Hola a todos, Jotel el novio y los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en Pokémon Perseida Si, lo dejamos en Ciudad Corvus después de que Blazer nos contara de que es de la familia, de una gran familia poderosa de Constella Y por eso le tiene miedo a la Guardia Real, porque es posible que sus movidas, su familia esté buscando y le pueda dar pal pelo Bueno y vamos a entrar al gimnasio que solo abre por las noches, o sea, sé que acabo de recordar que solo abre por las noches Así que tenemos que ir al centro Pokémon a sobarla Sí, y vamos a intentar conseguir nuestra quinta medallita Y como veo, hay muchos Pokémon de tipo siniestro, en el mundo hay muchos Morcrows y cosas así Y seguramente sea siniestro este gimnasio ¿Es de noche? Es de noche Vale, vamos a poner a... A Washington el primero Porque el tipo cósmico puede a los siniestros, ¿no? Sí, creo que sí Bueno, y como tiene ataque... Y como tiene la habilidad... Como tiene la habilidad justiciero, cada vez que le hagan un ataque siniestro Pues le subiré el ataque físico Así que vamos Ostias, qué mal rollo, ¿no? Por el durmiente Cultista Maximiliana te desafía Zangus Uh, qué buena pinta tiene este, ¿no? Eh, rayo aurora Vale Ok, ha pasado algo con un objeto que tenía cinta focus, puede ser algo Vale, empezó al 43, genial Vale Fantasma Es tipo fantasma Rayo aurora No es muy eficaz ¿Cómo que no es? Ah, bueno, claro, es que es fantasma Y fantasma es... Vale, fantasmas y siniestros hemos visto aquí, ya Fantasmas y siniestros Pues podemos... Poner... Fantasmas y siniestros Podemos poner a... A Camilo el primero Porque para los fantasmas tiene triturar Para los siniestros tiene el brillo mágico Vamos a poner a Camilo Y si le falta vida, lo que sea Siempre tiene el ala mordífera Para que haga pupa Hola Es un cristal, ¿quieres tocarlo? Sí Oh, guay Una puja Sí, quiero tocarlo Ah, por aquí Vale, vale Así Vale, ahora podemos pasar por aquí Y ya está Bien, hemos llegado Eh, venga, vamos al lío Niña extraña ¿Puedes casar al líder de gimnasio? Pues sin tú decirte que tu líder está en otro castillo Que no cuela Maldición, debería haber soltado lo que me ha devorado una cabana Como ya habrás supuesto, yo soy Shane Lo líder de la ciudad ¿Te parezco un joven para ser la líder? Sí, me lo suelen decir Aunque tenga más... Aunque tenga más años que todos ellos ¿Qué? Una vez fui una niña de verdad Por supuesto Pero de eso ya hace más de 300 años El vampirismo tiende a conservarte mejor ¿Es una vampira? Pero dejemos ya la cháchara ¿Quieres la medalla, cierto? Pues muéstrame lo que tienes ¡Sei! Vampira Pues sí, siniestro, fantasmas Ese tipo de Pokémon Cuatro Pokémon Frendak Este es siniestro ¡Brillo mágico! No, con millo veneno no Que eso me hace pulpa ¿Me ha confundido? ¿Por qué me ha confundido? ¿Por qué me ha confundido? ¿Puedes saber por qué me has confundido? Vale, caíme en el 48 Estupe fantástico Hostiel Hostiel No sé qué deshostiel Vamos a sacar a peces ¡Uh! Pues es agua Agua siniestro, supongo que será Agua siniestro, agua siniestro Picoteo Pues si tiene alguna valla Vale Aguzonita Y me sube las ataques Me río de eléctrico ¡Aaah! Vale Me lo mata No pasa nada Vamos, sacamos a Washington Le hago un pesca furtiva Y es muy eficaz Genial Vale, Washington da 47 Bien Fanakuma No sé quién eres Camilo Ya se te ha quitado la confusión Entonces ya atacas Esta es la evolución de De Valtus De Valtus Creo que es Triturar Triturar Con la sombra Brillo mágico Bien ¿Por qué tienen más velocidad que yo? En serio No lo entiendo Honkrow ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Porque es tipo volador También Así que vamos a sacar a Washington De momento Vamos a hacer un par de colmillos hielos Colmillos hielos Vale Tengo más velocidad que él Que es lo suyo Bajor osado Colmillos hielos Aica Bajorón Sagi Power Ejerce su presión Puño fuego Puño fuego Y ya ha ganado Ha sido bastante fácil Igual voy a ir demasiado El nivel demasiado alto Increíble Demasiado alto Para el tema que voy No lo sé Anda Sagi Power Está evolucionando Sí Dusclaps Para tener a Duxnoir Duxnoir de Constella Cuidado Es tú Sagi Power Evoluciona Duxnoir ¿No aprendes nada? No pasa nada Felicidades Te has ganado La medalla Y anima Sí Tu destreza es realmente sorprendente Seguro que para tu edad Estás por encima de la media Ah y también toma este MT Contiene pulso frío Se le voy a enseñar a Camilo Por triturar No lo sé Mochila Y además que suelo enseñar ahora mismo Sí No puede Pues nada Pues de momento nada Venga Vámonos Piremonos de aquí Eh Se podían desbloquear estas cosas Cuando me cargo a la tipa esta ¿Sabes? Sí Quiero tocarlo ¿Quién me gusta tocar? Vale Tocamos este Y nos piramos Bueno pues hemos conseguido una quinta medalla Bien Vamos a curar Antes de que venga alguien a tocarnos La fanfarria Sí La fanfarria Y curamos Y esta es el Dux Noir Dux Noir Capturado Esperamos volver a verte Bla 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 Y podemos ir hacia La derecha Apolo Crater Y después a Ciudad Furnix Sí ¿No? Vamos hacia la derecha Total Algún lado tendremos que ir ¿No? Así que vamos por aquí Si nos lo dejan Claro Hola Pero lo combates Ese tío era muy muy fuerte Yo creo que sí Estaría hablando de blazer seguramente Vale pues Estamos por aquí Amongo A la mortífera Sí Y cambió Y cambió el 49 Caramelo raro Ahora que te creas que vas Ay Dios Encima de noche Ay Dios Aún me llevas un combate Tanto lo querías Y ahora voy sin luchar Prepárate Hemos mejorado mucho Desde nuestro combate Ciudad Perseo Dragonite Oh 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 Peño mágico Es hembra Es hembra Es hembra ese Dragonite Es hembra Chastra Hijo de puta Es débil Es débil A este Brillo mágico Pilla sitio No sé qué es eso De pilla sitio Muere hijo de puta Silrat No sé quién eres Ah eres tú A la mortífera Camilo Cometa Draco ¡Qué dices animal! Hace que Baja mucho Un ataque especial Y que no usa Draco Aliento ¿No? Ja ja Prolegator Washington Pesca furtiva Nada Hija de puta Se toco las putas pociones En serio, me sacáis de quicio con las pociones Otra pesca Esto es para ahí Niña, si te va a pasar lo mismo que siempre Guardia baja, pero como tiene más velocidad que yo Pesa el 44, genial También puedo guardar el 48 Oye, los otros dos Tanto Nuri como Como Garaiya No, no suben de nivel o que Este es veneno Es veneno Sigo colmillo Oh, eso es el ataque Es veneno siniestro Veneno siniestro Rayo Aurora Vale Pesca furtiva Sí, va a subir dos veces el ataque Okaman Planta Planta normal Colmillo hielo A la primera Estoy rotísimo ya Pues qué, si tengo las mismas medallas Pero eres una puta Uff, soy que es igual que siempre Pero me alegro de tener un rival a tu nivel Cuando estudiaba en la academia de Hichajita Por demás no me dan tanto juego Tui y Blitz Son los únicos que habéis conseguido ponerme en apuros en un combate En fin Que es el momento de contarte mi vida Me marcho a Ciudad Furnex Nos vemos, Arantxa Ciudad Furnex Tenemos que ir a Ciudad Furnex Furnex Eh Me has curado a los Pokémon Los podías curar Pero bueno, cabrón Nivel 50 Camilo Bueno, claro Es que también tiene la Tiene el signo ese del aprendiz Y hace que Sula de nivel antes Puedo hacer muchas cosas que mi Pokémon Es muy divertido ¿Qué haces tú con tu Pokémon pervertido? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Eso te lo metes tú por el culo ¡A la mortífera! Tiene pinta de ser tipo planta Un Fearow Tiene cambio de Pokémon Eh... Sí O a peces Podría ser todo también Fearow Uh, tiene pinta de ser Siniestro, ¿no? Siniestro volador Ah, bueno, claro ¿Os acordáis que habíamos un Fearow? Y era... Y era así negro también Claro, claro, claro No me acordaba Camilo 51 Perdón, no es nada divertido Ay, perdón Ja, 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 ja Buenas tardes Adelante mis queridos dragones ¿Dragones? ¿Dragones? ¿Has dicho dragones? ¡Brillo mágico! No te van a... No van a durar ni un suspiro Mondolei Mondodri Ya está Pesa 45 Despejar No Despejar lo que hace Es que disipar la niebla La niebla No, no, no No quiero que me dejo Aunque Washington Un... 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 Un colmillo de hielo También le haría pupa Porque es volador También es superdiente Este me quita la mitad La vida, ¿verdad? Sí Haz la morticia Me curará algo Siete de vida Algo Mal de ojo Nah Eso hace que los enemigos No puedan... No puedan escapar No puedan volver a la pokeball Ni nada así Ni nada por el estilo Torre evolutiva Supera el gran intento Y gana un maravilloso premio Nobifox No cogemos ninguno de estos Nobifox ¿Esto está hecho por mí? Oye, me acabo de dar cuenta Nobifox ¿Lo has hecho por mí? Es... Soy yo Pero en zorro Ah Triturar No me eficaz Defensa bajo Caballo astral ¿Qué dices, loco? Bolsa Ocasobol Porque estamos en la oscuridad Estamos en la noche La cosa bolita que hace pupa Eh... Nobifox Nobifox ¿Pokémonos aprendiz? Hada cósmico Hada cósmico Entreda sus movimientos sin cesar Para hacerse más fuerte Si se le ofrece aprender algo nuevo Aceptarás y tutarlo O que pueda darle alguna... ¿Alguna qué? Sí, vamos a poner Y a este le vamos a llamar J3 Ha Ha hecho gracia Muchas gracias lo de Nobifox J3 Yo también tengo mi propio Pokémon A ver Yo no soy el entrenador La entrenadora de este caso Aunque sea chica Da igual Vamos a entrar ¿Me podéis curar los Pokémon, por favor? ¿Es que estás listo para afrontar el desafío? Ay, mierda No, tenía que hablar con el del medio, ¿no? ¡Wolfs y Wolfies! ¡A la mortífera! La Wolfista de Wolfies rival está reaccionada a la periactivadora del entrenador, White Island ¡Mega Wolfies! ¿Por qué quieres curar? ¿Qué quieres curarme? Igual ha salido un poco mal ¡Washington! ¡Es que estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido de vida! ¡Venga, muérete! Me voy a curar a los Pokémon ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Bienvenido a la Torre Evolutiva! Os supongo que has venido de atraído por el Gran Desafío ¿No es así? Bien, te cuento de qué va esto El Gran Desafío consiste en ascender a la torre Enfrentándote a los entrenadores que te encuentren en tu camino Sencillo, ¿verdad? Cuando llegues al final de la torre Y te enfrentes al gran anciano Recibirás tu premio Pero recuerda Si sales de la torre sin terminar el desafío Tendrás que volver a empezar cuando vuelvas Da igual Vamos a hacerlo Venga, vamos a hacerlo Hoy hemos conseguido una nueva medalla Y ya vamos a superar la Torre de Desafío ¡Morelul! ¡Morelul! Espérate, quiero hacer una cosa primero A ver ¡Pacham! Dios, qué bajo está el spray, ¿no? Qué abajico está el spray De Pacham Pues si el primero de la izquierda tiene un wolfish Vamos a tirar por ese lado Para subirla a esta Y como Washington ya está el primero De un pesca furtiva Pues Me meterá caca Me dará cera de la buena Por cierto Ah, bueno, claro Estos no suben del nivel Porque están oscuros ¿Cómo van? Vale, van bien, van bien, van bien Mira, Nuri ya lleva ahí Y ya es más, amigo Le voy a dar una cosa, Garayla Objetos, Garayla Le voy a dar el aroma este Que tenemos aquí El aroma a energía Que aumenta la utilidad del Pokémon Que es usado Sí, a lo mejor así Se hace más amigo Y se le quita la tontería ¡Eh! No hemos pasado al casino No pasamos al casino ¡Ay, qué tonto! No pasamos al casino Hola, buenas tardes Tengo un monedero ¿Qué tienes de premios? Estoy aquí para explicar Las reglas de la entrada triple Eh, no, no quiero Hola ¿Qué otro cambio de este momento Es por premios? ¿Qué premio quieres? No, 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 no Turwig Pup Piplup Chincha Riolu Porygon Riolu Snape Tipee Hoseabot Zangus Seviper No, gracias MT14 Lucarita Un Riolu y una Lucarita Me estáis tentando Eh, espera ¿Qué? 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 ¿Necesitas algo más? Comprar cartas Información Delante ¿Sabes lo que os digo? Esto lo dejo a vosotros Esto lo dejo a vosotros Hándoos el de que me pidáis Si queréis Eh, luego Si queréis Me lo podéis ir en los comentarios Si queréis que haga un Tutorial Del juego este Del casino Lo hacemos Como vídeo aparte No sé Del tema de la triada Porque tiene pinta de ser algo así como el tema de Yu-Gi-Oh De Yu-Gi trampas locas Que por cierto he estado viendo Estoy viendo con mi novia El La saga de Estoy viendo Bueno, estoy viendo Fairy Tail Y estamos por la saga De las doce llaves De los doce espíritus celestiales Y Y vimos Vimos este sábado Vimos este sábado El El combate De Kana Contra Scorpio Que es el Con el tema de Yu-Gi trampas locas Que me hizo mucha gracia Me hizo mucha gracia A ver A ver Vamos Wolfies Cochito de la cuarentena Estupendo Fantástico Camino de 52 Genial Que vale, vale El Pokémon y ya somos muy fuertes Tus Pokémon O tu Pokémon Tus Pokémon Estable Es tipo Ada ¿Qué tengo para el tipo Ada? Ataques de tipo Veneno ¿No? Se supone El Acero También es bueno Pero es que Peces es dragón Y me va a hacer un ataque De tipo Ada Bueno, espérate No, me va a dar Algún triturar o algo ¿No? Venga, me la juego Vendetta Vale, no pasa nada ¡Vamos! ¡A la De Acero! Venga Un Gran Bull No me digas más ¿Tiene Gran Bull? ¿Mega Evolución? No, Gran Bull No tiene que verlo Que me dé Evolución, ¿no? Intimación Vale, no pasa nada ¡A la Día Cero! Y me sube La defensa No me has hecho nada ¡A la Día Cero! ¡Uh! La furia de este hombre Está aumentando Vale, no pasa nada ¡A la Día Cero! ¡Ja, ja, ja! Listo Pues no tiene Mega Evolución Del Gran Bull este Lo que parece Oli ¿Crees que estás lista Para afrontar el desafío? O sea, ¿se hubiera entrado Por el otro lado? ¿Se hubiera entrado Por el otro lado? No tendría que haber luchado Nada Venga, PC A ver si eres capaz De hacer algo Garra Dragon Mega Lurge ¡Oh, qué guapo! Está chulo Bien Bien ¡Bien! Claro Con la CR Le hace pupa A PC Luxio ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Garra Dragon Nos matas de un golpe ¡Vamos a curar! Hiperpociones Hiperpociones Para todos Bueno, para este Para darte una No tengo super Cruza habilidad Ah, lo de la habilidad Y las estadísticas Aumentan las estadísticas De cualquier Pokémon No usar Las estadísticas ¿Washington? Pues ya está Todo Washington Sin Washington Más PP Sí A Washington Alperca furtiva No, es que esto es mucho Un guachito No necesita tanta Tanta vida Un drag Cometa Draco Soy el último desafío Antes del gran anciano Muéstrame Que eres digno De estar aquí La alarma De las diez Toma Dragon Colmillo hielo ¿Quién tosca? ¿Quién tosca? Seguí poco En el cincuenta Ya Capite Colmillo hielo Vamos a ver una cosa Ahora Sí Camilo Camilo está roto Un brillo mágico Haz lo que quieras Mira el garcho Tengo el brillo mágico Te zampa Este Este Togetic Es que Es que Es una piraña Pez al 47 Genial Increíble Entonces ¿Y esto? Entonces ¿Esta me puede curar o algo? ¿O va a luchar? Voy a darle a Washington Ahora sí Una galleta de estas No, tengo refrescos Tengo refrescos Tengo refrescos Un refresco Y ya está Soy una experta Magia restauratora Déjame echar un vistazo De que no coche de mod Soy una experta En magia restauratora Me voy a currar los Pokémon En cuanto lo mate Pesca furtiva ¿Eso es megaudino? Que es la primera vez que lo veo Creo que es la primera vez que lo veo Colmillo hielo Hielo Colmillo hielo Hielo Vale Cuatro y todo en cincuenta Cascada No Pesca furtiva Setenta Ochenta También sirve para remontar cascadas No quiero No, no quiero Es la peja furtiva Tu fuerza no tienes límites Me has impreciado nada mucho Pues júrame Me cura tu equipo Pokémon Lo necesito o no Gracias Gracias Me invitas a la mejor bruja restauradora Del mundo entero Pero antes quiero aprender A otros entrenadores Hola anciano Has llegado muy lejos Yo soy tu última prueba Si me derrotas tendrás tu merecido premio Es tipo hielo El tipo hielo hace algo con el tipo cósmico Resiste agua, acero, roca, tierra, fuego, lucha Hace daño super eficaz, volador, tierra, fuego, agua, oscuro No Pues podemos Pesca furtiva Por cierto A ver cuánto Ay, Dios Ha subido 4 pp's La pesca furtiva Y me ha subido el ataque Así que la pesca furtiva Hace más pupa aún Manetri No Pesca furtiva Pesca furtiva Porque es que el agua El agua es table contra el eléctrico Pero el eléctrico no es fuerte contra el agua Camino al 54 Sagi power al 51 Genial Meganium Quieres cambiar el poco Luchamos con Con Millo hielo Mega Meganium What the fuck Pero que es esto Y que poquito ha durado Guachito al 51 Genial Pesca al 48 Lucario Mi pequeño Lucario Como la de tierra, fuego, agua, oscuro No, entonces no Sigo colmillo Anticipo Oh, no Oh, no Era todo poco como que podían mega evolucionar Me van a dar aquí una mega piedra, ¿verdad? Increíble Has superado el desafío que ha aquí tu premio Megatita Supongo que es la de Meganium Tiplosionita De Tiplosion Y la Ferralagart Ferraligartita Ferraligart Tiplosion Megatita Los tres cuentan con un poder oculto Que solo con sus mega piedras pueden desatar Si deseas entrenar Volve por aquí Estamos en contra de luchar Otra vez contra ti Si, pero me daréis una mega piedra por ahí que me guste Pa' mi body Pa' mi Pokémon No pa' los iniciales estos guarriperos Porque aunque lo digáis Totodile es una mierda de inicial ¡Ja, ja, 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 sí! ¡Es una mierda! ¡Ey, un revivir! ¡Tachi! ¡Eh! ¿No serás tú? ¿No serás tú? ¡No me subestendes! ¡Soy tan fuerte como dentro de la guay! No Es una Pokémon Ranger Pensaba que era una repartidora de estas Pesca furtiva ¡Zangus! ¡Pesca furtiva! ¡Pesca furtiva! ¡Eh! ¡Había hecho detención! ¡Pesca furtiva rompe esas cosas! ¡Había hecho! ¡Había hecho! ¡Había hecho! ¡Había hecho! Un ataque de tipo lucha, por fin tío, por fin, por fin, se lo voy a poner a Sagi Power Bueno, tengo pata de abajo Pero bueno, ya un ataque de tipo lucha en condiciones Ahora tengo por ahí Ultra Pulse y cosas así Sagi Power Por anulación Utilizo más la anulación que el rayo confuso Se acaba de quitar el rayo confuso Se me ha olvidado usar rayo confuso y se ha preparado aprendido demolición Pero de otra manera es que ya vamos, ya vamos media hora ya Venga, lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar en la puerta de, ¿cómo se llama? La torre de Evolutiva Pues ya está, hemos ganado nuestra quinta medalla Y hemos conseguido superar la torre evolutiva ¿Qué más queréis? Ha sido un buen capítulo Así que nada chicos, lo dejamos aquí Like, favoritos, comentar, no olvides suscribiros y compartir que siempre es bonito Vale, hasta el siguiente vídeo